Música Bien, decía que por favor ya vamos a intentar ya empezar lo que es la penúltima mesa. Ya sabemos que la mesa siguiente es la de un cineforum con un estreno que vamos a tener importante. Con lo cual ya saben que le recomiendo luego efectivamente vamos a empezar con Guillermo Díaz haciendo ese cineforum previo y con la emisión de esta película previo. Recuerden antes de irse que se apunten ustedes como ateneístas porque si no el año que viene no se hará. Con lo cual bueno vamos a hacer esta mesa que no deja de ser la definitoria de lo que supone dos hechos que es por un lado la conquista de la nueva España. España no existía pero hacemos una nueva España y de la vuelta alrededor del mundo gracias al Cano. Y ahí aparece efectivamente ya un concepto que ahora se puede llamar globalización, lo podemos llamar imperio, cualquier cosa. Y para esta sesión pues tenemos y contamos con, caramba, un doctor en historia, en arqueología. Es don Francisco García del Junco que nos ha venido desde Córdoba, es profeso. Tenemos a García Villacañas, no, perdón, a doña Alvira Roca, que me he despistado, es que ya no… Joven, Alvira. Quien nos viene desde Málaga, ex profeso, para dar una imagen que sabemos todos de lo que es la… Con un éxito que además va a repetirlo en nada y menos. Y don Jorge Bustos como director de opinión del mundo. Con lo cual la mesa suya la hacemos y seguimos con el mismo planteamiento, con lo cual no hace falta más que decir. Gracias. Bueno, se oye, se oye. Como me coge al lado de Javier, voy a empezar yo. Como el título de esta parte de la jornada es el lago español, pues a lo mejor algunos, lo digo porque en la facultad donde yo doy clases me sucede, piensan que el lago español es el lago ese que hay en el retiro de Madrid. Pero vamos a ver, solo por centrar un poco, el lago español. En 1513, Vasco Núñez de Balboa, partiendo de Santa María, la antigua de Dairién, actualmente en Panamá. Entonces era parte de Colombia, con 900 indios y 190 españoles, se va al otro lado de América. Y entonces ve a aquellos mares tan bonitos y le da un nombre precioso, los mares del sur. Hasta el siglo XIX se conocía así. Después, ocho años después, Elcano y Magallanes, pues entran por el mismo océano, pero entran por el estrecho de Magallanes. Y le llaman el Océano Pacífico, porque habían tenido la suerte de que aquella parte estaba pacífica en ese momento. Los dos se equivocaron, porque ni esos mares estaban en el sur, ni era pacífico. ¿Y por qué se dice el lago español? No era porque los españoles fuéramos muy orgullosos y muy soberbios, etcétera, etcétera, etcétera. No, fueron los enemigos de España quienes al Océano Pacífico le pusieron el nombre de lago español. Y ahora, para que veamos un poquitín cómo era aquello, el Pacífico tiene 162 millones de kilómetros cuadrados. El mundo tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, ese océano ocupa un tercio del globo terráqueo. Un tercio del globo terráqueo del que los enemigos de España decían el lago español, el lago español. No éramos nosotros, eran nuestros enemigos. ¿Y por qué? Voy ahí y paso la palabra. Porque España tenía una monarquía que apoyaba todas las exploraciones. España tenía unos marineros a prueba de bombas. España tenía la mejor flota del momento, porque aunque en este ahora, hoy, las naos y las carabelas, bueno, con sus 16 a 18 metros nos parezcan cáscaras de nueces, eran cáscaras de nueces, eran los mejores barcos del momento. España tenía en toda la costa oeste de América, era de España. España tenía todas aquellas condiciones. España podía lanzarse y España se lanzó. Aquello fue el lago español durante 300 años. ¿Me toca a mí? Bueno, a quien quiera o a... No sé por qué me toca a mí, porque después de quedarnos con el lago español, estaba yo pensando varias cosas sobre lo que eso significa. Y, en general, estas exaltaciones, digamos, y reconciliaciones con nuestro pasado, después de haber estado a patadas con él toda la vida, pues no vienen mal ni sientan mal. Lo que ocurre es que tenemos una pequeña tendencia a hacernos un lío espantoso con los pronombres, y con los pronombres hay que llevarse bien. Los pronombres son las palabras más peligrosas que existen. Se lía uno con los pronombres y acaba en una guerra. Hay un problema grande cuando la gente dice cosas como, y yo los escucho y tengo una cierta inquietud. Nosotros los españoles teníamos medio mundo, a ver si pedidos. Nosotros no teníamos absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ustedes no tenían absolutamente nada. Ese nosotros es peligroso. Nosotros no estábamos allí. Es fuerza que entendamos que ese imperio se acabó hace 200 años y que eso forma parte de la historia, solo de la historia. Y que gestionar adecuadamente esa historia es, ese sí, nuestro problema del presente. Pero que es un disparate absoluto proyectar ideas del pasado o de cómo fue ese pasado para sentirnos mejor en un presente que es problemático y mediocre. Por lo tanto, tenemos que afrontar este asunto de la gestión de la gigantesca historia que España ha heredado de una manera inteligente y constructiva. Empezando por no asociar la España actual con la España del imperio de una manera completamente equivocada. La historia del imperio español es historia del mundo. No es historia de España. De la misma forma que la historia de Roma no es historia de los romanos. Es historia del mundo. Por lo tanto, hay que intentar colocarla en su lugar, en la historia del mundo. Y eso es una tarea gigantesca que le llevará probablemente a los españoles generaciones a hacerlo. Y es fuerza que la hagamos por la sencilla razón de que España es ahora mismo una nación de tamaño pequeño o mediano, cuyo nombre evoca y arrastra detrás de sí una enormidad histórica que probablemente nosotros ahora no somos capaces ni siquiera de imaginar. Y en el no ser capaces ni siquiera de imaginar lo que en aquel momento significó dar la vuelta al mundo, lo que en aquel momento significó abrir rutas de comercio que no se habían usado jamás, lo que en aquel momento… En fin, España puso el Imperio Español del siglo XVI, puso al mundo en las coordenadas espaciotemporales en las que está ahora, lo puso en su globalidad, o sea, lo hizo redondo, que se sabía ya que era redondo, pero había muchas dudas acerca de cómo era de grande, cuál era el tamaño y cómo se iban de un sitio para otro. Porque la vuelta al mundo del Cano y Magallanes no solamente es la prueba empírica de que la Tierra es una esfera, es que además demuestra algo que es todavía muchísimo más importante, bueno, no sé si muchísimo más importante, pero muy, muy importante, y es que todos los mares están interconectados y por tanto se puede ir en un barco a cualquier sitio. Eso era una cosa extraordinaria desde el punto de vista comercial. O sea, que todos aquellos cambios en aquellos 50 años de puro milagro, que son los 50 años primeros del siglo XVI, en los que el Imperio Español se proyecta por el planeta entero prácticamente, supusieron cambios enormes y gigantescos. Y cuando ahora se dice la palabra España en líneas generales, la gente tiene en su cabeza un significante con distintos significados y esto produce gigantescas confusiones. Y entonces una de ellas es la idea de que aquel imperio, de alguna forma, proyecta su sombra o alienta de algún modo en España ahora y eso es una idea completamente fantástica, es no haber entendido nada de lo que pasa con el tiempo, porque el tiempo, su primer efecto es inducir modificaciones, crea modificaciones. La palabra España es una palabra que ha tenido distintos significados a lo largo del tiempo. No es una esencia única que haya permanecido inmutable a lo largo de la historia. Tal hecho no puede darse iniciado jamás en la historia de la humanidad. Pero en el caso del Imperio Español y de España ahora, esto tiene una relación como mínimo problemática, porque la pequeña España que ahora tenemos, su nombre evoca la gigantesca realidad que era España hace dos siglos. Y por un lado está quienes no habiendo sabido hacer el camino desde la excepcionalidad de aquel imperio extraordinario hacia la normalidad e incluso mediocridad del presente, viven en una fantasía. Este fue, por ejemplo, uno de los caminos de la dictadura, la evocación o el intento de conectar con aquellas glorias imperiales es una cosa completamente ridícula. Ese fue un camino equivocado. El otro camino equivocado es, en el intento, de nuevo, de no aceptar la normalidad, empeñarse en cultivar perpetuamente la excepcionalidad en el horror. Es decir, pero en cualquier caso, no aceptar serenamente que de una situación realmente de hegemonía extraordinaria que el Imperio Español aguantó durante siglos de una manera verdaderamente impresionante, porque ha sido uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad, desde luego, en el caso de Occidente, ha sido el más grande imperio cristiano que ha existido jamás. En cuanto a su, si unimos los dos factores de extensión y de duración, ¿no? Esa naturaleza suya extraordinaria generó enemigos también, enconados que obviamente crearon argumentarios contra ese imperio. Claro, ¿cómo no los iban a crear? Todo el mundo que lucha y combate un poder se arma de razones para luchar contra ese poder y combatirlo. Es evidente que esto tiene que hacerse así, porque nadie se pone a luchar contra otro diciendo que es bueno, maravilloso y lo hace todo bien. Se construyen argumentarios. Esos argumentarios es lo que llamamos la leyenda negra, sin más ni más. Y no los fabricaron contra España, contra el Imperio Español, porque fueron muy malos los ingleses y muy malos los franceses, sino sencillamente porque en aquel momento el Imperio Español suponía una hegemonía gigantesca, grandiosa, y ellos luchaban contra esa hegemonía porque no era suya, simplemente no era suya. Esto no es un asunto de buenos y malos que parece mentira que haya tantos profesionales de la historia empeñados en colocar los múltiples avatares de nuestra especie por el planeta en términos de buenos y malos. Todo el mundo tenía sus razones, el Imperio Español también tenía las suyas. Y en muchas ocasiones se equivocó, pero en muchísimas ocasiones también acertó. Y tuvo que acertar bastante porque consiguió sostenerse en una posición de hegemonía durante más tiempo que ningún otro imperio que haya nacido en Occidente. Luego algunas cosas debió hacer bien. Una de esas cosas que hizo bien fue esa gigantesca exploración por el Pacífico, que es probablemente de las partes del Imperio Español. Esto es que tenía que decirlo yo, forma parte de filosofía de la historia y hay que soltarlo. Porque hay gente que vive en estos tiempos, que incluso tiene profesiones relacionadas con la historia y que no se ha dado cuenta que el Imperio Español dejó de existir hace 200 años. Entonces, yo ya me he impuesto como catón, como el de Lenda Escartago. Pues yo me pongo a hablar y digo, el Imperio Español desapareció hace 200 años. Porque hay mucha gente que no lo sabe. Incluso profesionales de la historia que no se han dado cuenta. Se les nota porque siguen luchando contra él. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una pedagogía. Esto es una pedagogía que hay que hacer, porque es necesario hacerla. Estábamos ahora colocándonos en la exploración extraordinaria del Pacífico y decía yo que de los muchos aspectos, muchos, muchos aspectos del Imperio Español que están por estudiar, que son realmente los más interesantes, porque como hemos volcado el interés en las distintas facetas de ese imperio, en todo lo que pueda ser malo o negativo o criticable o erróneo. Entonces, nos hemos dejado fuera todas las partes que no fueron malas, negativas, erróneas, etcétera, etcétera. Y una de ellas es la gigantesca exploración del Pacífico y las relaciones, o sea, la creación de una nueva ruta de la seda. Estaban los portugueses que habían hecho el camino portugués, que era a través de África, Cabo de Hornos y el Índico, y llegaban hasta las Molucas, las islas donde se producían la mayor parte de las especies que se consumían en Europa. Luego viene la gran aventura del Cano y Magallanes, que es la creación de un camino alternativo, atravesando, o sea, pasando América, buscando ese camino que se decía que existía o no existía, no se sabía si existía o no existía, hasta que, bueno, el Estrecho Magallanes hace posible el descubrimiento de cómo se puede llegar y luego ya finalmente el Cano, cuando Magallanes muere, decide circunvalar todo aquí. En fin, hay unos cambios en los ejes comerciales del planeta que son gigantescos y se abre una perspectiva nueva que es el comercio por Asia por otro camino. Estaba el camino portugués, insisto, por el Índico y África por abajo, costeando Islas de Cabo Verde, hasta Europa. Pero luego se abrió el camino del Pacífico a través, normalmente, de México. México se convierte, o sea, los barcos se juntan en los puertos, los grandes puertos que dan al Pacífico dentro de lo que era el Imperio Español y hacen ese camino que se llamó el Galeón de Manila, de ida y vuelta, gigantesco. El Galeón era un bicho enorme, pues porque había una limitación al comercio que se hacía con esa parte de Asia, pero había otras fórmulas. Desde que se descubre el tornaviaje, porque una de las cosas que pasan más interesantes es que, claro, yo no soy una experta en esto, ¿eh? O sea, que me he leído tres cosas y tengo mis dificultades sobre los cálculos de longitud y latitud, ¿eh? O sea, que posiblemente dura de pata. Pero, en fin, una de las cosas estupendas fue el descubrimiento del tornaviaje. O sea, uno encuentra, se va para allá con relativa facilidad y encuentras Filipinas con relativa facilidad. Pero, ¿cómo vuelves? Porque eso era un problema, aquello era enorme. Y entonces se descubre aquella cosa estupenda que es que si te dejas ir, en algún momento vas a tropezar con las costas de California normalmente y de las costas de California te dejas caer hacia abajo y vas a ir encontrando los puertos uno detrás de otro, ¿no? El Palo Alto, por ejemplo, que es donde está la Universidad de Stanford, era un lugar muy conocido. Allí había una factoría porque había una secuoya gigantesca que servía de señal a los barcos que venían del Pacífico y buscaban el Palo Alto. Cuando se descubría el Palo Alto ya se sabía que se había tropezado con las costas de América, ¿no? Y después ya los barcos iban bajando costeando, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró ese comercio? Ese comercio que llevó plata a Asia provocó o produjo la monetarización de China, el conocimiento de la moneda española que mantuvo su ley durante siglos hasta el punto de que cuando ya el imperio había fallecido la moneda seguía funcionando por Asia. Hasta mediados del siglo XIX. De hecho, el otro día me contaba un historiador argentino que en 1829, creo, intentan los ingleses alquilar el puerto de Singapur y las autoridades les piden que les paguen con real de auto español, no con libra esterlina. No acepta la libra esterlina como pago. La libra esterlina en Asia todavía tiene, todavía, 1828, 1829, tiene muy poco prestigio. ¿Qué viene? Viene de todo. Y con el tiempo esto terminará provocando, por ejemplo, la moda asiática, que en el XVIII da algunas salas muy bonitas en el museo. Lo digo porque es lo que más a mano tenemos, ¿no? En el Palacio de Oriente, de inspiración oriental, en el siglo XVIII hay toda una corriente artística que tiene que ver con el Oriente, con las modas chinas, las sedas chinas, el té, las porcelanas y un montón de productos. Que se, fundamentalmente, a través del puerto de Cantón, salen hacia Filipinas y de Filipinas entran en México y de México vienen para acá. De hecho, si se animan ustedes a ir al Museo de América, les animo muchísimo a que lo hagan, encontrarán que hay una gran cantidad de arte virreinal de inspiración asiática. En fin, hay una integración y un mestizaje y unas influencias culturales extraordinarias. Hace nada, se acaba de publicar el diccionario más viejo, sino español, que se conserva dentro de una 1600, un extraordinario trabajo lexicográfico que demuestra las grandes relaciones, por ejemplo, que España tuvo con China a lo largo del siglo XVI y XVII y que se mantuvieron intactas hasta la intervención de los ingleses en ese territorio y el desencadenamiento de aquel desmembramiento de China que fueron las guerras del opio y la ocupación colonial de ese territorio que luego ha provocado, en el caso de China, un siglo prácticamente de desdicha continua del que los chinos se han recuperado, afortunadamente, y están saliendo para asombro de propios extraños de una manera que nos tiene a todos muy desconcertados. Voy a lo que voy. No, 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 yo no te voy a salibrar, no te vas a salibrar de hablar. La mayor parte de todo esto fue iniciativa privada, fueron empresarios muy valientes, como Cristóbal de Aro, que puso una parte del dinero que pagó los barcos, los cinco barcos que hicieron aquella exploración del Cano y Magallanes. Fueron grandes comerciantes, gentes que iban y venían, muchos mexicanos, algunos incluso empresarios indios y mestizos. Toda esa parte de nuestra historia es un misterio, en realidad, porque se supone que los españoles pues solo buscaban oro y aparte de conquistar como salvajes no hacían otra cosa. Y nos queda por hacer, por ejemplo, una gigantesca historia del comercio español, del comercio en el interior del Imperio Español, saltando por encima de los tropos, cientos mil prejuicios que sobre esto hemos acumulado en la idea de que los españoles iban y venían y deben ser tontos porque dinero no empleaban. O se ve que iban solo por puro espíritu deportivo, aquella idea de que los españoles iban por las selvas como locos con las espadas a lo medieval, empalan a madís de gaula y, claro, nunca pensaban en qué comían, ni en cómo empagaban aquello, ni en si se arruinaban o no, y en si tenían una casa a la que volver cuando acababan las exploraciones o no. Y, en fin, que hemos llegado a la edad adulta, yo casi a la vejez, sin saber que el viaje del Cano y Magallanes fue económicamente rentable, que la victoria volvió al puerto de Sanlúcar de Barrameda cargada hasta los topes de especias y que los que pusieron dinero en aquel viaje no solo no perdieron, sino que ganaron un montón de pasta. Y, en fin, este aspecto del Imperio Español como que es el... No, porque los reyes de la actividad comercial y del emprendimiento y esta cosa, ¿no? Como que se supone que no deben pertenecer a nuestra esfera cultural, ¿no? Tres siglos de hegemonía como si fueran tontos, por el amor de Dios. En fin, tenemos que quitarnos de la cabeza algunas ideas. Porque, por pura lógica, no pudieron, no pudo ser así. Esto no pudo ser así. El Imperio Español no pudo ser un desastre económico durante tres siglos. Eso se aguanta 20 años y el de 21 se muere. Por tanto, así no fue. Por la vía de los hechos. Y, en segundo lugar, eso es historia. Y hay que dejarla en el camino de la historia. Y el señor Jorge Bustos sabe muy bien que todo puede ser manipulado, ¿verdad? Sobre todo a través de un periódico, ¿no? Y de Twitter. Yo, en realidad, no quería hablar. Y menos estando Paco y Elvir aquí. Porque yo soy periodista, que es una cosa que tienes que confesar casi pidiendo perdón inmediatamente después. Sobre todo en los tiempos que corren. Y según el Cis de Tezanos, la profesión más odiada después de la política pero a pesar de todo soy periodista y efectivamente trabajo con el argumentario, con la destrucción del argumentario, con la producción del argumento propio, con el debate de las ideas y la leyenda negra efectivamente fue el Twitter del siglo XVIII, XVI, XVII. Bueno, a pesar de todo voy a intentar hablar de algo que no tiene nada que ver con lo que Javier me ha dicho que tengo que hablar pero bueno, él sabrá perdonarme y en cualquier caso como el año pasado estuve en estas primeras jornadas y éramos la mitad de los que estamos ahora, todo hace pensar que el año que viene directamente, además Elvira entró por videoconferencia, en la segunda edición ya está en cuerpo y carne aquí, se ha multiplicado la afluencia de público, con lo cual calculo que el año que viene lo haremos directamente en la Basílica con coro de Escolanía y el siguiente en el Bernabéu porque es realmente llamativo el interés que despierta cada vez más la historia de España por razones muy diferentes, coyunturales pero también de un cierto despertar de un largo letargo que también está de fondo que te digan los editores si no la cantidad de libros que se venden y se demandan sobre este asunto pero yo quería hablar de esto que aviesamente me ha colocado Elvira al final que es el asunto de la manipulación del debate de las ideas y de un enfoque y un acercamiento a este renacer del interés por la historia de España que me parece peligroso y que también Elvira ha tocado a mi juicio con gran valentía antes de su al principio de su intervención yo supongo que estáis todos aquí porque os gusta la historia de España porque sois españoles y porque estáis orgullosos de ser españoles el problema la palabra orgullo es una palabra ambivalente y peligrosa también bonita y hermosa pero si os fijáis el orgullo uno se declara orgulloso de cosas que atañen a su propia capacidad y mérito normalmente uno no debe estar orgulloso del sitio en el que nace porque no deja de ser un acontecimiento accidental y fortuito haber nacido español me gusta más la frase que propone mi colega del país Juan Claudio Ramón a pesar de ser del país Juan Claudio Ramón buen amigo mío que tiene una teoría que voy a intentar además desarrollarla en esta brevísima intervención acerca de la identidad nacional que es de lo que yo quiero hablar hoy yo creo que el gran asunto del siglo XXI va a ser la identidad nacional creo que estamos viviendo un momento de tensiones entre la descomposición del Estado-Nación que desde más o menos el tratado de Westfalia rige las relaciones internacionales y nacionales y el empuje de la globalización y de los nuevos imperios que se están configurando con China a la cabeza la identidad nacional va a ser el gran asunto del debate argumental en los periódicos y fuera de ellos en el siglo XXI y conviene tener claro a qué llamamos y de qué se compone esto de la identidad nacional y por qué yo prefiero hablar de agradecimiento en vez de orgullo de ser español siguiendo la tesis de mi amigo Juan Claudio es decir yo prefiero decir estoy agradecido de ser español a decir estoy orgulloso de ser español y esto lo explicaré el más adelante la identidad nacional según esta teoría de Juan Claudio se compone de dos dimensiones que son por un lado la herencia y por otro lado la ciudadanía por lo menos la identidad nacional tal y como la concebimos en el siglo XXI en las democracias occidentales del siglo XXI herencia y ciudadanía por explicarlo de una forma un poco grosera pero para que se me entienda bien la herencia tendría que ver con todo el aparato sentimental tradicional folclórico cultural eso que llamamos las raíces de un pueblo y en el que se asienta efectivamente el surgimiento de los nacionalismos a partir del siglo XIX en adelante con la eclosión del romanticismo es un ámbito que tiene que ver con los sentimientos con las emociones que por tanto tiene que ver inmediatamente con la política tiene que ver con el reconocimiento de una identidad que has heredado de tus padres de tus abuelos y que vas y que vas reconociendo en las ciudades de tu país por donde viajas que vas admirando en los héroes de tus historias de tu historiografía favorita que vas descubriendo en las batallas incluso en las derrotas hay grandes nacionalismos que surgen del sentimiento de la derrota no están muy lejos de aquí todo lo que tiene que ver con la herencia digamos que es una de las patas no digo que negativas es imprescindible para la configuración de una identidad nacional un pueblo que sea una creación absolutamente racional sin poso en la historia probablemente nunca cuajará una identidad nacional capaz de cohesionar una comunidad humana hay ejemplos de algunos estados creados que se crean de forma artificial que no tienen detrás el aliento de los siglos y que por tanto tienen una identidad nacional muy débil y después está la ciudadanía que sería el ámbito de la razón el producto de las luces el producto de la ilustración es decir el desarrollo de los derechos las conquistas las conquistas sociales lo que podríamos llamar sin ningún matiz peyorativo el progreso es decir si conjugamos la pata del progreso de la ciudadanía y de la herencia tendremos mientras lo conjugamos con cierto equilibrio una identidad nacional sana que no degenere ni por un lado ni por el otro ¿qué pasa cuando alguien solo se fija? ¿qué pasa si alguien solamente se siente orgulloso de ser español porque esta es una democracia con sanidad pública? pues probablemente acabes glorificando el estado hasta tal punto que acabes concediendo demasiado poder a costa de las libertades tradiciones modos de vida dice ahora la nueva mandamás de Ursula von der Leyen habla de hay una hay una hay una nueva comisaria de modo de vida europeo esto me ha llamado la atención esto tiene que ver con lo que decíamos de la herencia hay un modo de vida europeo creemos que sí hay un modo de vida europeo que merece la pena ser defendido pero al mismo tiempo la Unión Europea es un constructo artificial por tanto esto que está en el núcleo del debate político actual que es Europa que está cruzado de herencias milenarias y al mismo tiempo de conquistas que nacen de la segunda guerra mundial muy recientes este es el gran debate de nuestro tiempo y es muy importante a la hora de no no caer ni en el fanatismo de la razón ni en el fanatismo de las conquistas digamos racionalistas ni en el fanatismo del nacionalismo puro y duro de las emociones que acaban en el supremacismo un hombre que solo le importa el estado probablemente acabará en el totalitarismo un hombre que una persona que solo esté interesada en la herencia en las sardanas y en el folclore acabará en el nacionalismo y los dos caminos llevan a la guerra es decir a la guerra interna o a la guerra externa con lo cual esta tensión constante entre la razón y la emoción entre la ciudadanía y la herencia me parece que es fundamental mantenerla yo por ejemplo como editorialista en mi propio periódico la intento mantener en la confección de los propios editoriales que publica el mundo y siempre estoy atento en los artículos que publico o que leo a ver por dónde tira más uno por qué pata tira más el articulista en cuestión cuando aborda el tema de la nación y es muy revelador porque efectivamente podríamos incluso hacer un cuadro ideológico en función de si alguien pone más el acento en el estado o quién pone más el acento en la nación esta tensión permanente no es nueva hay un libro de Gregorio Luri no sé si que lo conocéis ese articulista es tribunero del mundo como el Vira y es un gran ensayista tiene un libro que se llama matar a Sócrates entre interrogaciones que me enseñó a mí el conflicto permanente entre lo bueno y lo nuestro es decir Sócrates era un tipo que se atrevió a desafiar vamos a llamarlo el nacionalismo ateniense es decir el orgullo de la democracia ateniense porque cuestionaba con sus discípulos cuestionaba la bondad de ciertas leyes inequívocamente democráticas para los estándares de la época y que eran motivo del orgullo nacional ateniense por decirlo así pero claro Sócrates era un filósofo que le interesaba no le interesaba lo nuestro no le interesaba tanto la cohesión de la comunidad es decir no era un nacionalista sino que le interesaba la bondad intrínseca de las medidas o leyes que se iban aprobando al poner en cuestión la actividad legislativa de su propia polis los dirigentes democráticos no pudieron tolerarlo porque si cuestionas la autoridad de la que emanan las leyes si cuestionas las leyes acabas cuestionando la autoridad de la que emanan y por tanto debilitas el principio de autoridad y por tanto tuvo que ser obligado a tomar la cicuta cosa que él admitió porque podría haberse librado también precisamente para salvaguardar la cohesión de la comunidad es decir una especie de mártir protomártir de la filosofía o incluso de la democracia pero esta tensión entre lo bueno y lo nuestro es una de las de las razones por las que perdemos tanto el tiempo en muchas peleas que no deberían no deberían quitárnoslo es decir todo lo que es español todo lo que tiene detrás el epíteto de lo español porque me gusta porque soy orgulloso porque conozco mi historia porque la amo es necesariamente bueno sabemos que no sabemos que hay episodios oscuros de la historia de España sabemos que ni hay que caer en la leyenda rosa ni en la leyenda negra sabemos pero siempre hay una pulsión porque está digamos en el cableado antropológico por el que bajamos de un árbol y salimos de África y fuimos evolucionando que es tribal hay una pulsión tribal que te lleva a privilegiar lo nuestro a tu vecino frente a la tribu rival eso lo tenemos tan metido dentro de nuestra antropología que es muy difícil pararse y decir a otro miembro de tu tribu aunque tú te reconozco como miembro de mi propia tribu estoy con la verdad que ha dicho el de la tribu vecina eso es una tradición en términos antropológicos pero esta tradición se llama democracia se llama pluralismo político y es la conquista más argua a la que hemos llegado pero tampoco puede sistemáticamente privilegiar la opinión del adversario a costa de debilitar la propia comunidad es decir tribalismo democracia nacionalismo todo esto que atraviesa por supuesto las correlaciones de fuerzas de la leyenda negra y de ahora y de cada día y los partidos políticos y la próxima campaña electoral del 10N todo tiene que ver con esto al final la tensión permanente entre lo bueno y lo nuestro tenemos que ser capaces de reconocer lo bueno en lo ajeno tenemos que ser capaces también de darnos cuenta de que si no hay un nosotros si no hay una unidad la unidad del Estado español el Estado español esto me ha quedado muy franquista porque es Franco en realidad que empezó a decir lo del Estado español aunque los nacionalistas creen que de esa forma evitando la palabra España pues no sé se dejan un poco más del franquismo en realidad es un invento del concepto Estado español del franquismo de la propaganda franquista yo creo que tenemos que ser capaces de intentando emular vagamente a Sócrates cuestionarnos permanentemente si sabemos discernir la verdad de los demás por encima de la nuestra y alejar el estudio de la historia que es lo que ha dicho antes Elvira de la justificación de nuestro pensamiento o ideología presente es decir no podemos convertir la historia o los personajes que más admiramos de la historia o la época más dada a la melancolía o a la nostalgia imperial en argumentaciones para hacer la política del siglo XXI porque eso es garrafal eso no lleva a ningún sitio porque con una identidad esencialista no puedes debatir contra lo nuestro podemos debatir sobre lo que es bueno pero no podemos debatir sobre lo que es nuestro si tú te enfrentas a otro que es distinto de ti y no reconoces que pertenece a tu mismo a tu mismo estatus no reconoces que sea un interlocutor igual que tú nunca podrás convencerle es decir lo que está pasando lo vemos incluso en eso que llaman los filtros burbujas antes han hablado de Twitter es muy interesante también esto en Twitter los filtros burbuja como al final solo te acabas relacionando con los que te gustan o les gustas y nada pasa ese filtro por el que una idea que te haga replantearte un prejuicio puede llegar a hacer tambalear los tuyos y hay un momento en el que te cierras las esferas de debate se van cerrando cada vez más se van blindando a la penetración de lo distinto y acabamos confeccionando pequeñas esferas totalitarias dentro de las democracias occidentales eso está pasando eso yo lo veo trabajo con ello todos los días y probablemente habrá días en los que caigamos en eso al final hay un mecanismo de defensa te cierras y evitas el debate os estoy soltando un rollo curioso voy a darle paso ya a Paco pero lo que quería decir para terminar una de las primeras lacras de nuestro tiempo es la ingratitud yo creo que vivimos en una sociedad de ingratos de ingratos por ignorancia es decir yo creo que nunca hemos estado mejor ni tan convencidos de que somos los causantes de nuestra propia prosperidad y esto es de una arrogancia vergonzante quiero decir cuando conoces la historia aprendes a darte cuenta que eres el producto de una trama de siglos y de una serie de personas que hicieron cosas cuyas cosas tuvieron consecuencias que acabaron llegando hasta la situación de sin igual prosperidad y paz y que disfrutamos en el día de hoy la soberbia a la que lleva la ignorancia conduce la ingratitud y por eso el conocimiento de la historia de España acaba o debería acabar en el reconocimiento no del estar orgulloso de ser español sino a pesar de las sombras en el hecho de estar agradecido de ser español vaya vaya nivel que me están poniendo yo tengo aquí dos opciones o sigo a Jesús pero es que es muy profundo el tío y sería filosofía o sigo a Elvira que como habla de historia y algo me suena entonces voy a seguir un poquito la génesis de lo que antes ha dicho Elvira con dos ideas dos no cuatro pero voy a intentarse cortito primero ella ha hablado de la duración del imperio en la facultad mis alumnos me preguntan esto me sucede todos los años me dicen pero pero como perdimos Filipinas pero como perdimos México pero como perdimos Flandes pero como esa es una pregunta equivocada completamente la pregunta que hay que hacerse lo que uno tiene que plantearse es ¿cómo fue posible que el segundo imperio más extenso de la historia durara 380 años? esa es la pregunta correcta para valorar en su justo término quienes eran los españoles de aquella época después Elvira ha dicho ha hablado de la gigantesca exploración del Pacífico y la verdad la verdad es que brevísimamente no voy a dar cuatro pinceladillas de de cómo vivían esa gente que se subía en los barcos primero tenían unos compañeros inseparables las ratas las ratas sí porque eran los primeros en poblar el barco entraban a través de las maromas del barco cuando estaba en el muelle y una vez que el barco salía a alta mar de allí no salían pero se continuaban reproduciendo como ratas en segundo lugar yo no sé por qué a la gente le da mucho asquillo pero las cucarachas que no son como las de hoy las de hoy son sus primas hermanas enanitas cucarachas de entre 5 y 7 centímetros cuando se dice no sé si habrán escuchado algo así hay cucarachas hasta en la sopa es que era real cuando había cucarachas hasta en la sopa es que el barco ya tenía plaga de cucarachas en tercer lugar los piojos no tampoco gracias a Dios nuestros piojos sino los mismos pero 5 o 6 tipos diferentes para cada parte del cuerpo humano después habló habló de compañeros reales inevitables y perennes después está lo que le pasaba de vez en cuando algún barquillo como me parece que fue al Santísima Trinidad cuando se quedó en la Moluca y es que le atacaba la broma de ahí viene el término broma español la broma es un molusco que empieza a comerse las cuadernas del barco y que si uno no se da cuenta a tiempo corre el riesgo de verse con el esqueleto del barco en mitad del océano esos eran los bichitos con los que ellos iban después hay hay una cosa muy importante se sabe se sabe dónde cuando se sale etcétera etcétera pero generalmente no se conoce el tiempo que se va a tardar se tarda mucho en saber cuánto tiempo se va a llegar a un lugar determinado porque no olviden lo que les he dicho antes 162 millones de kilómetros cuadrados se dice muy pronto pero para hacernos una idea cabal desde Filipinas hasta Acapulco son entre 18 y 20.000 kilómetros en aquellas cáscaras de nueces y qué pasa los españoles no eran tontos o por lo menos no éramos más tontos que los demás metían agua toda la que podían metían comida toda la que podían pero claro cuando cuando el viaje duraba más tiempo de la cuenta el agua empezaba empezaba a falta y eso aunque se notaba es muy fácil lo dice voy a leer solo dos trocitos porque no quiero enrollar no no me voy a enrollar mucho sobre todo por la cantidad de preguntas que nos están haciendo por la mesa por el derbi por el derbi Anglería dice de su primera vuelta al mundo el agua perdón el agua la tenían que mezclar con un tercio de lo que ellos mismos orinaban y en el momento de beberla tenían que taparse los ojos y la nariz tan asquerosa era su visión y su olor y después nuestro amigo Pigafeta que de amigo no tenía nada pues Pigafeta decía comíamos galletas pero ya era polvo esto es gracioso con gusanos apuñados porque lo mejor se lo habían comido ellos olía a orín de rata bebíamos agua putrefacta de muchos días completando nuestra alimentación el cuero de buey que cubría el palo mayor esas pieles las del palo mayor eran mejor que el serrín que también nos lo comíamos y las ratas tan repugnantes se convirtieron en una comida que se pagó a medio ducado cada una bueno eso es la comida y la bebida repito que uno puede pensar es que los españoles eran tontos porque no metían suficiente no es que no había manera humana de convertirla por eso a los marinos se les daba en vez de agua un litro de vino al día y un vino malo y rebajado que además se rebajaba más con agua y por qué se les daba vino porque el vino el buenísimo vino español pues tarda en pudrirse más que el agua y si hablamos de la comida es que llega un momento en el que el bizcocho el bizcocho tan rico de los desayunos el bizcocho rico que ponen por aquí bueno pues viene de bizcotus de que se cocía dos veces pero era acababa en una masa sanguinolenta asquerosilla guarrilla intomable si nosotros nos reímos porque estamos en el siglo XXI y cuando se acababa el agua se acababa el agua generalmente porque el barco estaba tardando mucho y lo malo fíjense en la concatenación de hechos si el barco tardaba mucho había perdido el rumbo si había perdido el rumbo la tripulación se ponía muy nerviosa y ante esos nervios comenzaban los motines pero eso nunca era la solución era el principio del fin agua agua y a la vez agua por todas partes por la popa por la proa por estribor por vavor necesitaban beber como no bebían se les calentaba la cabeza como además responsabilizaban al piloto y al capitán iban a por ellos y entonces sucedían cosas tremendas como la que sucedió en 1665 por ejemplo solo por poner un ejemplo de un libro maravilloso que se podría escribir sobre los barcos fantasmas en 1665 llega a Acapulco el galeón San José precioso ¿y qué hay dentro? un cadáver solo un cadáver humano el del último a quien le había dado tiempo a tirar por la borda todos los demás cadáveres de sus amigos de navegación tantos años que se habían ido muriendo en el agua porque no comían y porque no bebían y repito a pesar de que los españoles eran muy buenos navegantes y contaban con muy buenos barcos y este es que hasta 1565 Urdaneta no descubre la corriente del Curosivo es decir la corriente que desde Filipinas hasta Acapulco llevaba a los barcos por eso había barcos que llegaban a Filipinas y hasta tres veces hacían el intento de volver a América pero no lo lograban es que no daban ni con la corriente ni con los vientos hasta que Urdaneta en ese año en el 65 lo logra ¿y qué sucede entonces? joder perdón quiero decir pues que si hasta ese momento España se podía considerar digo yo no sé me parece un poco dueña del mayor océano del mundo desde ese momento desde 1565 España tenía conectada a través de sus barcos todos los territorios del mundo en los que tenía soberanía bueno aquí tengo más cosas lo que pasa que más que otra cosa por la cantidad de preguntas que tenemos para la mesa la verdad es que es una maravilla vamos a las preguntas si no no es el fútbol claro no es la pregunta por ir citando algunas hay algunas que se repiten porque siempre hemos hablado de como sociedad que por qué nos hemos querido creer la leyenda negra o a qué le tenemos miedo que entiendo que también el que ha incide en esta idea que el mundo anglosajón inventa la leyenda negra pero qué es por qué en España nos la hemos creído yo aquí ahora les voy a pasar el micrófono pero tengo una cosa muy negativa que decir yo lo siento pero qué la voy a decir y es que bueno yo voy a decir por qué no la hemos creído en el siglo 19, 20 y 21 porque antes antes no sé no tengo no he leído apenas nos la hemos creído en general casi todos los españoles porque una parte ¿lo digo? venga lo voy a decir porque una parte ideológicamente sectaria de los que mandan y han mandado en España están encantados con la leyenda negra supongo que me toca decir algo no es tan fácil ojalá la leyenda negra empieza a asimilarse en España a partir del cambio de dinastía en realidad durante los siglos aureos del imperio en el periodo Habsburgo en España se había vivido tradicionalmente y por muchas razones en un clima de muchísima libertad de expresión de una enorme libertad de expresión quiero decir ahora nos cuesta trabajo encajar que un rey como Filipe II soportara aquellas críticas acervas a su gobierno las cosas que pudieron escribir de él el contador Luis Ortiz que ahora diríamos que era un pues no sé como un funcionario de Hacienda una cosa así ¿no? no le pasó nada a Luis Ortiz por más que elevó memoriales incendiarios sobre el mal gobierno del hombre que en aquel momento probablemente era más poderoso del planeta entonces todo ese clima de enorme libertad de expresión fue utilizado por los enemigos que en aquel momento tenía la gigantesca maquinaria de poder que era el imperio español el imperio español no lo que es la maquinaria de ese imperio no pareció verse afectada o no pareció sentirse especialmente afectada por aquí ahora la situación cambia muy radicalmente cuando esa gigantesca maquinaria de poder se va ralentizando empieza a sufrir síntomas escleróticos de anquilosamiento y de parálisis y en ese momento estratégico se produce un cambio de dinastía que no es cualquier cambio de dinastía porque viene a reinar a Madrid la dinastía que había sido los enemigos de los Habsburgo por excelencia es decir 73 años fue Luis XIV rey de Francia y todas las guerras que promovió digamos durante su mandato fueron contra los Habsburgo todas 73 años y el que viene a reinar a Madrid es un nieto de ese rey que ha sido educado por su abuelo la campaña electoral de la casa de Anjú de los Borbones para venir a Madrid fue el argumentario oficial de la leyenda negra es decir este imperio es un horror este imperio es un desastre vamos a arreglar nosotros ese desastre que es el imperio español vamos a llegar y lo vamos a reformar ojo reformar y es el momento en que la palabra reforma adquiere connotaciones mágicas en nuestra historia y desde entonces acá no hemos dejado de tener reformistas ni un minuto la gente se proclama reformista nunca dice que es lo que hay que reformar pero reformista en principio ¿no? entonces era muy difícil que en la coyuntura de aquel cambio de dinastía cuando la nueva casa se asienta en Madrid se desdijera de todo lo que llevaban diciendo décadas no décadas en el caso francés siglos evidentemente todo el mundo quiere sobrevivir en un cambio de poder tan abrupto y tan traumático como fue el cambio de dinastía en 1700 y la nueva dinastía no fue precisamente amable con lo que había recibido de la dinastía anterior así que se produce una acomodación gradual de todo eso que había sido el argumentario de la leyenda negra de Luis XIV a través de su nieto y del mundo cortesano que con ese nieto viene a Madrid a reinar y ya no es argumento de la leyenda negra sino la enciclopedia que los españoles ilustrados leen compasión y aprenden compasión y esto se acomoda por igual en lo que podemos llamar para entendernos aunque el término es un poco abrupto para ser usado en el siglo XVIII pero en el XIX se puede usar perfectamente esto sucede exactamente igual en la derecha y en la izquierda no se lleven engaños ¿vale? es una propensión peligrosa de la derecha española el haberse considerado poseedora o usufructuaria de las esencias nacionales esto no es cierto y lo pruebo ahora mismo en la edición del noventa y tantos tiene cuatro mil páginas cuatro mil páginas la historia de los heterodoxos españoles cuatro mil páginas estamos hablando de pensamiento nacional católico denso don Menéndez en fin vamos tremendo ¿no? cuatro mil páginas a los heterodoxos españoles nadie le había dedicado nunca en la historia inglesa o francesa cuatro mil páginas a sus propios heterodoxos si había una víctima real o supuesta de la intolerancia religiosa española por encontrarla encontró Menéndez Pelayo y la puso a servicio de quien la quisiera utilizar por lo tanto vamos a manejar con mucho cuidado este asunto de quien es el dueño políticamente de la verdadera idea de España porque el primero que define la hispanofobia y su uso como herramienta política es Rafael Altamira que es un señor que muere exiliado en México en el cincuenta y tanto o sea que esto es un problema la absorción de los planteamientos de la leyenda negra del argumentario de la leyenda negra de la idea catastrófica de España de la idea de España como anomalía como monstruosidad que tiene que ser corregida etcétera etcétera es algo que recorre todo el espectro ideológico tanto en la derecha como en la izquierda y muy notablemente hay grandes representantes en el seno de la iglesia católica Me sea breve No, es que creo que es compatible al final la palabra clave es porque ha funcionado por sectarismo pero no el sectarismo no es patrimonio de uno de los digamos vamos a decir así eternos bandos el sectarismo están los dos es decir el sectarismo es decir creerte depositario de las esencias nacionales para arrojárselas al otro llamándole mal español o el sectarismo del que se cree superior moralmente a ese españolazo y dice yo prefiero ser afrancesado porque tú eres un franquista desde el siglo XVIII es decir sectarismo a la izquierda y sectarismo a la derecha y con eso estamos somos un somos un país primera potencia en guerras civiles es decir que es efectivamente esto no debe ser caso bueno Elvira me va a contestar no somos primera potencia pero digamos que para nada pero que pero que tenemos el enfrentamiento entre nosotros ha sido una en el siglo XX no las carlistas las carlistas pero no pero si no no tengo ánimo de polemizar que ya me pagan en las tertulias para polemizar no voy a polemizar ahora no lo que quiero decir es que hay un tribalismo en España digamos que en todas partes pero que que el sectarismo de la izquierda y de la derecha no de la izquierda contra la derecha sino de la izquierda contra la izquierda y de la derecha contra la derecha cosa que se ve ahora muy fácil con un mapa de seis partidos donde pierden más tiempo dentro de cada bloque de matarse los de cada bloque entre sí que contra el adversario que también lo hacen con fricción me parece que es digamos una anomalía el hecho de que también en este país por ejemplo sea tan difícil una coalición porque somos con Malta creo el único gobierno de Europa que no ha tenido gobiernos de coalición todavía eso también digamos que es indicativo de una cierta tradición política por cierto hay una pregunta directamente también para Jorge Bustos si podía explicar mejor por qué se habla o habla él de Estado español y franquista o a lo mejor ha entendido mal a lo mejor es una relación entre Estado español y franquista no lo que él quiere decir es que la expresión Estado español es una creación del franquismo es decir hasta entonces se hablaba de España o el gobierno o el tal pero la expresión así clavada Estado español fue usada muy profusamente durante el franquismo y quienes la utilizan estoy hablando por ti Jorge quienes la utilizan pensando que puede decir o debe decir o es mejor decir Estado español para no decir España resulta que están valiéndose de una expresión que fue puesta en circulación y popularizada por el franquismo hay dos preguntas sobre cine que como vamos a tener luego nuestro cineforum con don Guillermo Díaz las vamos a dejar apartadas lo siento que las he hecho las dos personas pero es que el cine viene ahora hay una reflexión sobre que se habla de imperio español pero debíamos llamarlo imperio hispano por el mestizaje y para incluir más a los hispanos de origen americano que fueron con una vertebral del imperio pues sería una manera de intentar bueno no nos hemos puesto todavía de acuerdo con el nombre que le vamos a dar si entramos en liza con otros adjetivos la vamos a liar no yo voy a lo de la anomalía y España es el único país que vamos a ver la Europa occidental está atravesando ahora mismo una situación muy conflictiva toda ella de una punta a la otra están saliendo muertos de los armarios y problemas que parecían que hace mucho tiempo que ya estaban resueltos resulta que no están resueltos probablemente porque son parte de la historia de la humanidad y no se pueden resolver así que son viejos demonios que en cuanto a la situación se pone un poco comprometida o difícil se reactivan mecanismos básicos de seguridad en España hubo en el siglo XX ciertamente una guerra civil hubo una guerra civil gigantesca en Occidente que fue la segunda guerra mundial la batalla de España es un solo una batalla en esa guerra no es distinta a los horrores que sucedieron en toda Europa les recomiendo un libro cuyo título creo que es algo así como Continente salvaje acaba de aparecer no soy capaz de recordar el título del autor trata de todo lo que sucedió en Europa Occidental después de acabarse la segunda guerra mundial los horrores que se vivieron ¿tienes Guillermo ahí el título? Exactamente El continente salvaje de Kate Law el 46 y el 47 y el 48 y el 49 y las matanzas y las muertes y los horrores y los miles de muertos que hubo todavía que contar después de que esa guerra acabara que cuando acabara no acabó eso es lo que nos hemos querido creer todos y voy a una genialidad esto by the way o sea que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo antes pero es que lo tengo que decir porque es que tenemos que aprender muchas cosas y una de esas cosas que tenemos que aprender es a callar cuando hay que estar callado eso es un arte superior que hay que aprenderlo de la Gran Bretaña eso es un arte extraordinario el libro en cuestión me lo recomienda un amigo y me lo leo y me lo leo entero y lo llamo y digo ¿tú no has notado nada raro en el libro? dice no digo anda míralo otra vez a ver si nota algo raro y no lo nota el libro trata de todos los horrores persecuciones matanzas ajustes de cuentas hambrunas horroroso que sucedieron después del fin oficial de la segunda guerra mundial en toda Europa menos en el país de su autor que es el Reino Unido de la Gran Bretaña hay varias notas directamente ya sobre María Elvira por favor escriba más relatos ejemplares que está muy bien y luego hay una pregunta de más general que hasta qué punto tiene culpa el liberalismo tanto económico como político en la construcción de la leyenda negra que algo ya se ha mencionado el liberalismo en sí no tiene ninguna culpa como la masonería tampoco la tiene también está preguntado el tema de la masonería sabía que iba a aterrizar en la masonería vamos a ver el problema no es la masonería de la misma forma que el problema no es el liberalismo el problema es que España no fue capaz de hacer su propia masonería ¿de acuerdo? y cuando apareció dependiendo del Gran Oriente francés en mi familia ha habido un grado 33 gran maestre del Oriente francés ¿vale? el problema es que cuando aparece la masonería ustedes siempre en las cosas de España intenten trasladar el problema de sitio e intenten imaginarlo ¿cómo sería esto si esto fuera inglés? porque nosotros estamos acostumbrados a tener un espejo deformante delante de los ojos y por lo tanto automáticamente desenfocamos las cosas porque el desenfoque lleva dos siglos largos funcionando así ¿no? la masonería no es ningún problema ni fue ninguna dificultad el problema fue como no lo fue en la Gran Bretaña pero los ingleses evidentemente no se hicieron súbditos del Gran Oriente ¿me explico o no? crearon su propia masonería el problema de la masonería española es que nunca fue española los españoles no crearon su propia masonería y esa fue la dificultad gigantesca que esa masonería representó como un mecanismo de representación de las ideas francesas sobre España en España esa fue digamos el gigantesco problema que esa masonería incrustó en este país se convirtió en un mecanismo de absorción de la leyenda negra pero no por la masonería en sí entiéndanme sino por su dependencia por su obediencia francesa los ingleses también tuvieron masonería pero de ninguna manera permitieron que esa masonería fuera la francesa y la de obediencia francesa jamás en su país algún recurso hubo en fin algún residuo pudo existir pero en general los escoceses hicieron la suya los ingleses hicieron su propia masonería y el problema con el liberalismo es tres cuartos de lo mismo o sea el problema del liberalismo es que la gente se apunta al liberalismo y automáticamente absorbe las ideas que el liberalismo anglosajón tiene sobre España y no se pone a fabricarse su propia herramienta o sea España necesita ha necesitado la necesidad desde 18 tener su propia masonería y ha necesitado tener su propio pensamiento liberal el suyo el que le conviene a nuestro país y el que le conviene al mundo hispano y no copiar las recetas que otros fabrican para ti fuera de tu país o fuera del ámbito cultural al que tú perteneces y el último ejemplo glorioso pues lo tenemos en Argentina ¿no? otro presidente argentino que se mete en la vena liberalismo anglosajón y ya ya la ha liado o sea ya se va al carajo y el siguiente movimiento es acaba acaba provocando una crisis en fin de endeudamiento descenso o sea pérdida de poder adquisitivo la moneda desciende los funcionarios al 60% de su salario etcétera etcétera ergo desde este punto ¿a dónde me voy ahora mismo? pon el bandazo populista y ahora me voy al peronismo y de una punta a la otra llevamos vamos digo llevamos porque yo es que el tema de Hispanoamérica lo vivo como algo propio muchísimo tiempo a fuerza de me voy y me hago el máster de turno en la universidad estadounidense inglesa de turno me aprendo las teorías económicas de turno llego a mi pueblo las aplico me cargo mi pueblo y entonces la gente de mi pueblo sale en busca del perón de turno a ver si aparece un perón de turno siempre aparece un perón de turno que dice yo soy el que va a arreglar esto y ahora estamos en la otra punta cuando esto asfixien el territorio volverá a aparecer y así sucesivamente hombre no a ver si en algún momento somos capaces de cortar ese nudo gordiano que el problema insisto no es el liberalismo como no lo fue la masonería el problema es que nosotros necesitamos crear nuestra propia versión ¿vale? de determinadas ideologías simplemente me temo que vamos fatal de tiempo vamos a intentar unificar de alguna manera bueno habla también aquí es una reflexión que se está creciendo en Hispanoamérica un potente movimiento de reunificación del imperio español o así lo entiende una de las personas que lo ha comentado no sé hasta qué punto ¿quién ha preguntado lo de la reunificación? que levante la mano los venezolanos la firma ¿sois los venezolanos? ah es que hay un montón de venezolanos ¿por dónde estáis? ahí bien sí 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 eso son hechos sí pero a ese hecho quiero añadirle algo porque porque hay que tener realismo ante las cosas hay por ejemplo un movimiento unionista en Puerto Rico han llevado incluso el asunto a Naciones Unidas no es agradable lo que voy a decir pero necesario cuando los unionistas en Puerto Rico reivindican su necesidad o su derecho a unirse a España no se dan cuenta de que ya no tienen a qué unirse la España en la que ellos están pensando no existe si en algún momento hubiese un movimiento encaminado a una mayor colaboración entre las naciones de habla española eso hay que crearlo ex nihilo esa idea de España que tiene Andrés Manuel López Obrador es una idea ahistórica y falsa esa España no existe ya no sé si me explica por eso digo que si en algún momento hay un movimiento encaminado a que las naciones de habla española tengan una mayor colaboración económica cultural política etcétera etcétera cosa que me parece gloriosa y que yo apoyo decididamente eso hay que crearlo insisto ex nihilo desde la nada hacia algo porque la idea esta de la unificación también la hay en Cuba etcétera es una idea de unirse con España y se proyecta una idea de España que es la España de aquella como si aquella España existiera esa España no existe más es decir España en un movimiento de esa naturaleza tiene que ir o debería ir o debería participar o sea en el pelotón con todo el mundo simple y llanamente o sea que les toca creo yo dar el callo a los del otro lado del Atlántico y los españoles o sea vamos a no a no proyectar ideas del pasado sobre el presente desfigurando por completo las relaciones con las que tenemos que contar ahora no sé si me he explicado medio medio hay varias preguntas que en el fondo también son no dejan ser reflexiones sobre la importancia de enseñar la historia de España a nuestros escolares sobre que el problema está en la docencia para empezar en los colegios ahí donde la enseñanza de la historia de España pues cada vez está siendo más más obviada y también hay una reflexión muy parecida en cuanto en sí porque habla de que si fue cuestión de catolicismo el hacerlo también como no lo hicieron así de bien otros países católicos o que independientemente del mito de la erosidad ¿cuál es ese vínculo entre hispanidad y cristiandad? a mí me parece que el catolicismo tuvo mucho que ver pero pensar que por ser católicos tuvimos ese imperio o conseguimos ese imperio quizá es desenfocar el problema es cierto que si se si se hiciera una historia comparada de las colonizaciones protestantes y católicas pienso que en lo que a la moral se refiere asumiendo los pecados personales de cada uno la católica es mucho mejor de cara a las demás de cara a las colonias pero no me parece que no es correcto no perdón que no es acertado decir que por católicos se hicieron las cosas bien no es verdad que el católico tiene una carga moral añadida que le impele a hacer las cosas bien pero eso no quiere decir que las haga bien pues yo creo que realmente además hemos cubierto más que de sobra el tiempo y sobre todo pues que ahora mismo Guillermo Díaz pues estará también ahora para hacer esa mesa redonda y la película que también luego vendrá de estreno o de casi estreno a continuación agradecer a esta magnífica mesa la participación de todos ustedes y muchísimas gracias gracias a ver